¡Hola Corbens! Pues este sábado 12 inició la feria en Calpan de la feria del Chile Nogada que este chile lleva más de 190 años y fue inventado por las monjitas del convento de Santa Mónica de aquí de Puebla entonces al enterarse de las monjitas que iba a venir a Inturbide, Agustín Inturbide que iba a festejar su santo pues lo impresionaron con un platillo que nunca más, nunca nada, nunca había visto entonces pues eso fue el 28 de agosto entonces por eso en estas fechas es cuando se hace la feria del Chile Nogada entonces las monjas acordaron que iban a crear un platillo con los tres colores de la bandera del ejército trigarante trigarante que es esta entonces pues el chile, lo verde iba a ser el chile y el perejil y lo blanco iba a ser con la nogada y lo rojo iba a ser con la granada que la historia de la granada por cierto es que aquí no había árboles de granada, no había nada de granada entonces cuando los españoles llegaron lo primero que trajeron fue la granada entonces que son esas bolitas que parecen como diamantitos, como diamonds que cuando los mardes sacan un julito, como un rico rojito, ¿no? entonces bueno, aquí no había, aquí en México no había granada entonces los españoles como llegaron, trajeron la granada es importante destacar que solamente el chile en Nogada es en esta época porque solo en esta época de agosto se dan todos los ingredientes que son pues la granada el durazno manzana bueno, manzana es más como va a dar todo el año pero a la nuez también almendra también tierra entonces es como que importante como disfrutarlo en esta época porque solamente es en esta época también en Ciudad de México los chiles en Nogada no los capean entonces ese no es un verdadero chile en Nogada el verdadero chile en Nogada es capeado con su huequito y para probar un verdadero chile en Nogada necesitas venir a Puebla a Carpan que es la décima séptima peria del chile en Nogada entonces este está como a 15 minutos de Cholula si son de Puebla como si fueran Cholula entonces de Cholula te faltarían como dos 15 y ahí está el convento también de Calpan que está súper padre y también por aquí por aquí por aquí les dejamos unas botillas del convento de Calpan que también está muy padre entonces aprovechen cada año que va a estar la feria y este a mi casi no me gustaba el chile en Nogada pero de unos años para acá le alabé el gusto pues si ya ya soy fan del chile en Nogada a no me voy a ver tanto mi mamá es la que sí es fan del chile en Nogada es la catadora oficial del chile en Nogada cuando nosotros vamos a la feria mi mamá es la que cata el relleno entonces pues si aprovechen que pueden ir cada año bueno que es cada año en la feria entonces vayan prueben de todo en algunos lugares hacen como la yordonía que abren las puertas de tus casas y ahí te sirven tu chile claro con su con con su respectivo pago cuando son las casas si no más si quieres algo más como económico y bien eh pueden entrar a alguna casa donde estén ofreciendo chiles que son en casi todas en algunos lugares te dan tu chile tu espagueti y tu refresco entonces todo eso en algunos lugares cuesta como entre 120 150 cuando en mera mera la feria dan el chile en 150 entonces también hay que buscarle no quedarse en el primer lugar donde encuentres y puedes encontrar un lugar pues bueno bonito y barato entonces para que puedas aprovechar e irte con la experiencia de ir probando un buen chile en Nogada poblano entonces hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que se hayan informado que se haya que se les haya antojado que sepan a lo mejor si son de Puebla que sepan más cómo es la historia de un chile en Nogada qué es lo que lleva y así ¿no? para los que no son de Puebla pues también que se puedan informar trate de resumir todo para que sea un poco más fácil de digerir y para los que no sean de México igual lo puedan lo puedan conocer y si tienen los que no son de México puedan venir a México y vengan a Puebla a probar el chile en Nogada y próximamente próximamente la semita poblana ese material ya está grabado ya está ya lo estoy cocinando es un video medio sencillo porque además no puedo grabar en los locales porque según algo de la receta secreta entonces pero bueno no te voy a grabar un poquito de cómo es el mercado y todo pero entonces próximamente va a haber un video de la semita poblana y para que vayan conociendo lo que se come aquí en Puebla y lo que se come aquí en México ahora sí esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado pues nos vamos en el siguiente video bye